¡Ting-dong! ¿Pero por qué llamas Elsa? ¡Se está abierto! ¡Ay, es verdad! ¡Pues entro! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Elsa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Súper, súper bien! He venido de compras y me he comprado un montón de zapatos. ¿Quieres verlos? ¡Claro! ¡A ver! ¡Guala, Barbie! Pero si hay un montón de todos los colores, formas, tamaños... ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué chulo! Pues tengo una buena noticia para ti, Elsa. Te he llamado porque quiero que elijas unos para regalártelos. ¿Qué te parece? ¡Genial, Barbie! ¡Me encanta! Voy a verlos bien. Voy a probarme las botas altas. Que en Aramela hace mucho frío. ¿Qué tal me quedan, Barbie? Porque, no sé, no lo tengo muy claro. Pues yo creo que te quedan fantásticas. No sé, no me terminan de convencer. Es que mi vestido es azul y las botas son rojas. ¿No crees que no combinan? ¡Qué va! ¡Que estás guapísima! Pero puedes elegir otros zapatos si quieres. Mira, si tengo. Si tengo un montón. Ya, pero es que... Ninguno es azul, Barbie, como mi vestido. ¡Tengo una idea! ¡Dime, Elsa! ¡Claro! Lo que quieras. ¿Qué te parece si me dejas los que llevas puestos tú? ¡Son azules! ¡Van perfectos con mi vestido! ¡Hombre, Elsa! Es que estos... No me los he comprado ahora. Ya los tenía antes y me gustan mucho. Me los pongo con las mini faltas vaqueras y me quedan súper bien. Ya, Barbie, pero tú me has llamado para regalarme unos zapatos y ninguno de los que hay aquí me van con mi vestido. Los que llevas tú son perfectos. Déjame que me los pruebe, ¡Anda! No, Elsa, no. Estos son míos. Mira, te estoy ofreciendo un montón. Puedes elegir entre cualquiera de estos, pero precisamente los que llevo puestos... ¡Jolín, Barbie! Tienes 50.000 pares de zapatos entre estos, los que tienes en el armario. No seas tan egoísta, que más te da. Tampoco te los he visto tantas veces puestos, ¿eh? ¡Que no! Dice, si los llevo siempre, que llevo vaqueros o la mini falda vaquera. Bueno, Elsa, me estás pareciendo muy desagradecida. Te llamo, te digo que te voy a regalar cualquier pares de zapatos nuevos sin estrenar que me acabo de comprar y tú te enfadas porque solo quieres esos, pero bueno, ¿de qué vas? No, Barbie, lo que pasa es que tú eres una auténtica egoísta. Tienes 50.000 zapatos porque todas las marcas te los regalan y te los envían gratis. Te pido esos, que tú tienes azules un montonazo. Anda que no te veo con zapatos azules, sandalias azules, botas azules, botines... Y te pido esos, que sabes que me van perfectos con mi vestido y no me los quieras regalar. Por favor, y yo que creía que eras mi amiga. Oye, oye, te estás pasando, ¿eh? Yo también creía que eras mi amiga pero no pensaba que eras tan egoísta. ¿Egoísta yo? Por favor, Barbie, de verdad, me tienes contenta. ¡A que me enfado! Bueno, amiguito de Toytester, ¿cómo quieres que continúe esta historia? Si quieres que Elsa se enfade mucho y congele a Barbie, pincha en la cara de Barbie o en la tarjeta. Y si quieres que lo que pase sea una sorpresa, pincha en el signo de interrogación o en la tarjeta con el signo de interrogación. Tú decides. ¡Venga, pincha! Ya verás qué emocionante el desenlace de esta historia. ¡Venga, pincha! Y suscríbete y así te podrás enterar de nuestras nuevas aventuras.